¡Oh! ¡Ven a pedir, aún se venía en oración! ¡Ven a pedir, aún se venía en oración! ¡Ven a pedir, aún se venía en oración! ¡No! ¡Ven que pedir, aún se venía en oración! ¡Ven a pedir, aún se venía en oración! Jesucristo en el principio. 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 No existe por mí, no existe por mí No existe por mí, no existe por mí